Música Yo te voy a explicar esto psicológicamente Otra, otra, otra O sea, si vamos Otra, otra Luego después, cuando arranca Y un fue así, pra, pum Ahí viene ¿Se entiende? De un plan Ok Ahora va en uno Ha, ha, ha Ha, 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 ha Ha, 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 ha Ha, 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 ha ¡Gracias! 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 ¡Gracias!